Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. En el territorio mexicano habitan 68 etnias indígenas, cada una hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 dialectos. Según el último censo del año 2020, hay 11.800.247 pobladores en hogares indígenas. Pero a pesar de estos números, han habido tribus que por desgracia han desaparecido por completo. Hoy hizo hablarles un poco de una de estas etnias que ya no están entre nosotros. Es por eso que Yolocamotes tiene la tristeza de traerles el día de hoy, los borrados, la etnia que el tiempo se llevó. Con tatuajes inscritos al azar en todo su cuerpo o en gran parte de él, esta etnia habitó originalmente por la Sierra Madre. Perteneciente al grupo de los cualcoitecos, ellos se referían a sí mismos como los hijos del desierto. Cuando arribaron los españoles, bautizaron a estas tribus como chichimecas, tan solo por hablar el náhuatl, aun cuando esas tribus eran pueblos distintos. A este grupo del desierto, los españoles los llamaron los borrados. Esto debido a que estos estaban tatuados, pues en aquel entonces la palabra tatuaje aún no existía en el español. Para los europeos acostumbrados a escribir sobre papel y borrar cuando se cometía algún error con una tacha o con una línea, les fue natural bautizar a aquellos individuos llenos de líneas, trazos y borrones en su cuerpo con el nombre de borrados, en semejanza a como se veía una escritura borrada en tinta y papel. Sin embargo, los españoles cometieron el error de nombrar así a varias tribus que nada tenían que ver unas con otras, ni su idioma, ni su cultura, excepto el hecho de que presentaban tatuajes. Es como hoy en día, cuando en nuestro vecino país del norte, muchos angloparlantes llaman mexicanos a cualquiera que hable español y que provenga del sur, sin distinguir en su ignorancia entre las distintas nacionalidades. De estos grupos, el de borrados o rayados, conocemos muy poco, excepto que poblaron por milenios la región de lo que hoy es Nuevo León. Ellos dejaron poco rastro de sus costumbres y tradiciones, excepto petroglifos y vestigios de algunos asentamientos. Lo que sabemos de ellos, se debe principalmente a las crónicas de los primeros conquistadores, los cuales cuando llegaron a esta región, relataron lo que vieron sobre ellos. Este grupo era principalmente cazador, lo cual lo hacían a través de arcos, flechas y cuchillos. Se vestían de hierbas y tejidos hechos a base de zacate, así como también utilizaban la piel de venado como vestimenta. Frecuentemente usaban lo que tenían a la mano, lo que la naturaleza les proveía. Frecuentemente caminaban descalzos. Cuando moría algún integrante de la tribu se les sepultaba y encima de su tumba se sembraban nopales. Dentro de su organización no existían escalas sociales, es decir, no había caciques ni jefes. Todos tenían una voz dentro de la tribu. El respeto no era por ser alguna figura de autoridad, sino por las cualidades que tuviera la persona. Los borrados vivían en grupos de 10 personas y solo existían mayores congregaciones en tiempos de guerra a manera de protección. El resto del tiempo lo vivían en paz y sus miembros vivían libremente en los montes cambiando de un lugar a otro según se sintieran cómodos y siempre respetando los límites de otras familias, ello a fin de no causarse conflictos los unos a los otros. Finalmente la etnia de los borrados desaparecería al ser sus miembros congregados en pueblos encomiendas, también llamados cóngregas. Dos de ellas en el hoy estado de Nuevo León, en la localidad de Montemorelos, en las misiones de la purificación y concepción. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los frailes franciscanos mantuvieron una intensa campaña de evangelización con los borrados, ello para inculcarles la nueva fe cristiana, así como las costumbres europeas. Para ello además trasladaron a las tierras que habitaron los borrados a otro grupo nativo aliado de los españoles, el cual era según los ibéricos más dócil y civilizado, y estos fueron los tlaxcaltecas. Fue así como a principios del siglo XVIII aparecerían los llamados pueblos indígenas de nueva conversión, con familias tlaxcaltecas en ellas que servían de ejemplo a los demás grupos indígenas del norte. A estos tlaxcaltecas se les llamaban madrineros, y tenían la tarea de actuar como agentes de culturización y pacificación de los llamados indios bárbaros. Entre estos por supuesto estaban los borrados. Al finalizar el siglo XVIII, la mezcla de las distintas etnias ya sea difícil de poder distinguir entre las diferentes naciones o tribus indígenas, y es en este siglo precisamente donde los borrados se mezclaron y desaparecieron. Los españoles, a través de los franciscanos, habían cumplido su misión, la de civilizar y cristianizar a los llamados salvajes indígenas. Los libros de bautizo, matrimonio de funciones, de las misiones y más tarde pueblos de purificación, hoy Gil de Leyva y Concepción, hoy Escobedo, en Montemorelos, revelan los nombres con que estos grupos de indígenas fueron conocidos a lo largo de aquella época. Entre las tribus que existieron estaban aguatinejos, bocapintas, los borrados por supuesto, cacabras, cacalotes, cadima, canainas, camatunas, domizaguanes, gavilanes, guasames o guarames, guajolotes, guijolotes, guimexices, guarames, lumbres, mezquitillos, naras, narices, nazcas, otomites, pamoranas, parizanos, pelones, rayados, tobosos, tortugas, venados y zacatiles, entre otros muchas más. Por cierto, debemos señalar que en los últimos años se ha levantado un debate en las redes sociales sobre el tema de los borrados, o rayados. Algunos aficionados al fútbol han querido encontrar una relación entre el mote de rayados del club de fútbol Monterrey con el de la tribu de los borrados, o rayados. Pero esto por desgracia no tiene nada que ver, pues el equipo de los rayados originalmente utilizó un uniforme con una diagonal azul. Al regresar de la segunda división es cuando adoptaron la camisa rayas, de donde surgió el mote de rayados. Ello debido al diseño de su camisa, pero no por los pueblos indígenas originarios. Podríamos decir que la etnia de los borrados vivió y se alzó libre y orgullosa en un México que ya no existe, y que hoy aún amenaza a los pueblos originarios. Desde la época colonial hasta nuestros días se estima que 100 etnias indígenas desaparecieron, y con ello también incontables conocimientos y costumbres. Las 68 etnias restantes en el país aún están en riesgo de desaparición. La pobreza, la falta de servicios, la discriminación por su forma de vestir, de hablar o por el color de su piel, aunado a la expansión del crimen organizado permitida por las administraciones locales, estatales y federales, amenazan su existencia. Pues de estas 68 etnias, 14, están en riesgo de desaparecer. En el año 2011, México tenía 16 millones de personas que se consideraban indígenas. Hoy, en el 2021, son aproximadamente 11 millones 800 mil de ellas. Aunado a esto, solo 7 millones hablan alguna lengua indígena. Los padres indígenas deciden ya no enseñarles a sus hijos su idioma natal, debido a que consideran que de esta forma ya no serán discriminados. Además de que creen que su lengua indígena no les será útil a sus hijos y les abrirá oportunidades en la vida. De hecho, el mayor problema de los distintos grupos indígenas no es en sí la falta de recursos financieros, sino la discriminación. Por otra parte, el crimen organizado ha llegado a las comunidades indígenas e invadido sus tierras, ya sea despojándolos de las mismas, obligándolos a ingresar a las filas de estas organizaciones criminales o a participar en actividades ilícitas. Por lo que muchos indígenas prefieren abandonar sus lugares ancestrales de residencia para huir a otros donde puedan vivir en paz. Y aunque el gobierno federal ha implementado una agresiva campaña de abrazos, los gobiernos estatales, otra campaña de yo no veo nada y los locales de estamos ya trabajando en eso, por alguna razón misteriosa el crimen parece aumentar en lugar de descender. Los indígenas por su parte desean preservar su historia, así como sus tradiciones, intentando llamar la atención sobre su situación así como abriéndose al mundo para que aprecien su cultura y tradiciones. Debemos señalar que cuando desaparece una etnia también se desvanece una parte de la memoria de México y con ello parte de la riqueza verdadera de nuestro país, pues su riqueza está en sus pueblos y su gente. Los borrados con sus tatuajes, su atuendo práctico, libre de ataduras y con presencia de las modas pasajeras, su piel color bronce con sus rostros fuertes pero de espíritu amigable, siempre vivieron en armonía con la naturaleza que les rodeó. Los europeos los evaluaron en base a sus propios estándares, por lo que los clasificaron como salvajes o incivilizados, pero los borrados estaban muy lejos de serlo. Ellos ya no necesitaban nada, ya que lo tenían todo, pues cuando te das cuenta de que todo el universo es tu casa, es tu padre y tu madre, dejas de ambicionar lo pasajero y con ello te vuelves parte de ese mismo universo que te cobija. Ayudemos a preservar a nuestros pueblos indígenas, de los cuales somos sus descendientes, ya sea de manera directa o a través del mestizaje, respetando su forma de vida, su lengua, su cultura y sabiduría, la cual fue y es mucha. No dejemos que se tornen una memoria más y que nuestros pueblos originarios sean borrados, pues un México sin sus pueblos ancestrales sería un cuerpo vacío, sería un México sin alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...